La vida del campo es bella señores Saludos de Cantabria, Puerto Plata, República Dominicana Que el señor me le bendiga a cada persona que está observando este video José Miguel de este lado Este es el puerro Ese es el puerro de Coacinay Echala la carne Así es Estamos viendo la guinea de cerca Eso es una guinea Esta gallina está echando los huevos de guinea Que tiene de té por aquí Verón Hoja de verón Hoja de guayaba Juana la blanca Guauci Llantén Jengibre Jengibre Ahí está todo Y la hoja de verón es buena para Para la gripe Este está completo hoy Hasta Julián se va a tomar su cubo Que esté aquí Y ahora vamos a ver Que esté con naranja, alga y limón Y limón Con azúcar no Aquí te desayuno José Miguel Yo cogí candela Ay que rico Yo creo que el agua Que yo caiga Un burro que come arroz Que come arroz ¿Cómo está esa zona de Sandra? ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Esa zona de Sandra cómo está? Bien ¿Esa zona de Sandra cómo está? Bien Bueno Cuénteme cómo se siente con ese fregadero ahora Bien Bien Muy contenta Mirenlo ahí señores Miren cómo quedó Muy bien Ese fregadero ahí Gracias a Dios A Julián Su esposa Sandra ¿Qué está haciendo con Nani ahí? Dándole un nuevo look Pero no todo No me ha oficio Bueno señores No se pierdan al final del video A Nani Ya ustedes saben Con los cabellos bien arregladitos Y bien en realidad Adornadita por Sandra Si está bonita esa flor Sanica Sanica ¿Qué le llaman Anies? Sí Cuando decimos niños ¿Cómo le llaman eso? Ah Y una que le llaman Calmoní Calmoní Ah pero el cojo no está tan lejos No este no Este no está tan lejos Y ahí es que yo voy para la barra Y para papillar ¿Nos podemos tirar así? Sí No está El campo es bella señores Aquí en Cantabria una vez más Donde Nani y Berto Como todos los lunes Venimos acá Hoy está por aquí Un amado Julián Que está por aquí Con su familia Con la ropa de trabajar Tomando este cafecito Para luego Bajarme a trabajar aquí Con Bento Ay sí Hoy vamos a hacer Muchas obras lindas Aquí hoy con Bento Bento ¿Cómo se siente? Bien Estoy mejor Gracias a Dios Hasta me te estanco ahora Porque ya ahora Ya es el día nueve Tengo cita para el médico Ya Ok ¿Y está contento Bento Que Julián está aquí Su posa hoy? Claro Así es Por aquí está Nani Señores Así es Saludos Nani Y yo también Lo quiero a ellos Eso es lo importante Así es Lo quiero mucho Por ahí está Lali también Sobrino de Nani y Berto Que es carpintero Y vamos a hacer un trabajo Bien lindo aquí para Nani Así es Y Berto Si Dios lo permite Estoy contenta Y por aquí está Sandra La cocinera Seguimos preparadas ahí A cocinarle una vez más A Nani y a Berto Aquí a nosotros Y la vamos a pasar súper hoy Aquí a Sandra Si Dios lo permite Vamos a cuinar hoy Morro de guandula Con pollo creo Ay 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 Ustedes saben Bueno señores Lo que no puede faltar En los videos de lunes El té de llantén Vea Todo eso es llantén Nani tiene una finca de llantén Aquí Así es El llantén no se acaba Porque está igualito Ah no no Porque yo tengo regado Día que unos días Nace todo eso Mira Nani Que mata más hermosa Es aquí Esta Sí Vamos a esa calle Esta Wow El té de llantén Y hoy tenemos una Sandra y Julián Djeron una hoja Especial ¿Cuál es la hoja Sandra Que usted trajo? Verrón 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 Una hoja de verrón Le vamos a echar Una hoja de verrón Señores La vamos a echar Al té Porque ese té No puede faltar Todo está seco Sí Sí No Sandra Vino preparada Señores Ay 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 Pensando en Nani Ahí nosotros Sí Hay que buscar Y Entonces ¿Cuál es la hoja de verrón Sandra? Mira Esta es la de verrón Esta Que buenísima Para la gripe Sí Esta Le va muy chévere No la rai Es de guayaba Ajá Ese verrón Toda esa Eso es buenísimo José Miguel Para la gripe Mira Tú la hueles Y vuelto al verrón Y estos son los guayabes Ok Que son los guayabes Para el estómago Ok Y el llantén Que es el número uno No el llantén no puede faltar El número uno En las hojas Es el llantén Así es El llantén señores Mira Mira José Miguel Todo eso Es una funda de verrón De hoja de verrón Ah pero hay verrón ahí Ah no no Hay uno cuánto Sí Tiene que llevar Verrón es muy bueno Para la gripe ¿Cómo así? No es que esto más es usted En realidad En vez de estar bebiendo refresco Y que viendo usted De sobrecito Este es Guau Se huele Esto es natural Y mientras más cerca Más fuerte Sí Vea Nani Ay sí Mira yo me llevo para allá Para Estados Unidos Y todavía yo tengo Uff Tengo dos viajes Y todavía tengo uno Sí Ahí tiene hoja Ustedes que beben mucho usted Sí Ustedes son muy duermes Ve José Miguel ¿Eh? Ah de De jengibre Jengibre Bueno señores Hoy Vamos a cocinar afuera Porque Julián Va a hacer un trabajito Aquí en el En el fogón Lo va a arreglar bien Eh Julián también Vamos a ponerle El El fregadero También afuera Si Dios lo permite Y Vamos a estar cocinando Afuera hoy señores Para así aprovechar el día Un saludo para todos Aquellos suscriptores Que Siempre envían sus ayudas Para Nani Berto Un saludo para Wilfred Ah Un saludo para El hermano Rufino Y su esposa Desde Puerto Rico Que también Le han enviado una ayuda A Nani Un saludo para Wilson Que también Un saludo para el piso De la cocina Que también lo vamos a estar haciendo Y también Un saludo para Alex y su familia Clarita y su familia De verdad que Que Dios nos lo bendiga A cada uno de ustedes El enviado Soy Judith A Nani Y a Berto Y estaremos haciendo un trabajo aquí Gracias a Dios Eh Alberto Eh Su esposa Allá en los Estados Unidos También A su A su Cuñada Y Y su suegra Que han enviado Una ayuda Para Nosotros Ponerle las puertas Una puerta más segura Hacerle dos ventanitas aquí O una ventanita La puerta de adelante La puerta de atrás Y dos ventanas Y vamos a pintar esta casa Bien bonita Vamos a cambiar toda la madera Que Que hay que cambiar Eso es lo que Alberto está hablando con su sobrino Que es carpintero O sea que Unos cuantos días Señor Te van a ver un trabajo aquí Muy diferente Vamos a ponerle Esto bien bonito Aquí a Nani Y Berto Si usted quiere Colaborar con lo que estamos haciendo También Más trabajo que queremos hacer acá Puede escribir Al 829 207 1472 Esa es buena Esa es buena Esa es buena Esa es una piedra Para 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 Cuidado Señores Vamos aquí Con Nani A buscar El Guauzi Cuando ustedes vengan aquí Señora A visitar a Nani No No Dejen de tomar Este té De verdad Que este té Es un té En realidad Si Aquí está El Guauzi Sacándolo No Nani Ya la gente me estaba preguntando ¿Y cuándo que va para Nani? Estamos parando el video De lunes Yo sí 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 Voy para allá Si Si Dios lo permite Hoy Vamos para allá Con Julián Aquí estamos ya Buscando El Guauzi El Guauzi Ani por aquí No se acaba No porque Eso Ahora está Porque la vaca Lo comieron Para aquellos que Miran el video Por primera vez Espera hermano Yo no lo muevo Por favor Ese es Guauzi Miren Esos son raíces medicinales Así es Eso sirve para infecciones Nani Sí Para todo Porque parece que hay mucho Tanta enfermedad Yo tengo coco Sandra allí Sí Yo tengo allí Se está vuelo Con coco A mí me encanta Ahí sí Yo tengo un humor Cuando le compro Yo no trabajo Con ti Es lo que tú Es lo que tú Es tú Ok Tú sabes que Manuel Tú sabes que Manuel Es un hombre Yo no trabajo Con Manuel Así es Yo no trabajo Con Manuel Sí Yo no trabajo Con Manuel Yo no Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Entonces Señores Ya Es un Ya Sandra le echó Las hojas Solo falta Guauzi Y Juana La Blanca Sí Sí Y Julián No Ahí Sandra Va a ver Guauzi Y Nani Va a buscar La Juana La Blanca Yo les digo Miren Ustedes toman este té Y sientan la diferencia Así es Miren cómo está aquí Este es Juana La Blanca Juana La Blanca Mírenla ahí Mírenla aquí Déjenme mostrarle Nani Para las personas Que nunca han visto Juana La Blanca Esto es Juana La Blanca Que quieran hacer un té En su casa Miren Este es Juana La Blanca Sí Este es Juana La Blanca Muy bonita Ahí está bien Yo creo Nani Porque yo no lo acabo Yo le quité La gramita Sí Pero yo no acabo Esos palos No Ay sí Yo no acabo Esos palos Miren los tomáticos Yo tengo un jalo Tomáticos Que tú vuelan Uyama Fuera 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 Tú dices Esa no sirve Esto es Marajalán Yo no sé por qué Nunca haya Uyama Mala Esa es buena Y había una Una pinta Una pierna Esto es una redonda Así era Redonda Es una redonda Que son como moroñosas Agarra la prueba A ver si es buena Haga la prueba A ver si es buena Es buena Tiene buena color Tiene Está dura Es buena Está dura Sí Esa es para Que iba a tener que dejarla Hasta que Repare La hoja no va Verdad que no La hoja no va No Si usted quiere Mochera Que me busque el cuchillo Bueno señores Esta nave Llevando su mano a la blanca Miren que bonito La vida del campo Es bella Compartan estos videos Denle like Coméntenlo Envíenlo a sus compañeros De trabajo A la familia Todo que usted conozca Suscríbalo Miren como se ve Ahí Ven lo diferente Que se ve Esto es una penca Que se trae Cuando están secos Así ven Como una yuca Sí Una yuca Este es Juana la blanca Este es Juana la blanca Ahí Y ya ustedes saben Ese es Juana la blanca No ese no vaya Ya ese está Señores miren Este té está Exquisito De verdad Exquisito Exquisito Miren Todo el que venga aquí Que venga a tomar Este té Así es Así mismo Como es bueno Este té Ahora si va el trabajo Ahí donde Julián Y Nali Han bajado ahí Haciendo su El fregadero Eso va a quedar muy lindo Por aquí está Sandra Digamos cocina afuera Hoy señores Con este paisaje Miren Una vista al mar Por aquí está Nani Juntando el fogón Que vamos a cocinar Aquí afuera Porque Julián Va a hacer un trabajo Le va a acordejar bien El fogón a Nani Ahí Se lo va a poner Más cómodo Y de verdad Que estamos contentos Aquí Nani hoy va a descansar De cocinar Sí Nani va a descansar De cocinar Hoy Sandra Saben que haga de eso Y déjeme yo seguir Ayudando a Nani Buscando blog Para Nani Señores A juntar su fogón Ahí A buscar la ceniza Berto ¿Estás contento Berto? Claro No está nada Señores Poniendo la ceniza La ceniza Para un poco Ahí es Entonces ya estamos Sazonando el pollo Aquí Ya estamos sazonando Ok Esto va a quedar Mira Riquísimo Nani Es un poquito De cilantro Sabanero Sí Sandra ¿Qué le ha hecho Al pollo? Cebolla Ají gustoso Que eso no puede quedar Mira Pimienta Ajo Cebolla Lo mismo es natural Yo no cocino Con ningún sazón artificial Así es Todo natural Y esto Sandra Le ha hecho un poco De vinagre Ah sí Esto está riquísimo Es el sazón Que Nani Sí Es el sazón De Nani Señores Sí La más pata Es cilantro Un moro De guandule Con carne De este Pollo Criollo Guisado Sí Estoy loca Que te saco Mira Tengo una ansia Yo también Y bueno Que huele de pollo Señores Aquí estamos Bueno No está aprendiendo Nani Ya aprendió El otro Con la chica De palo Que le metí Sinito Esto es natural De verdad que sí Al aire libre Aquí Así es Ay Mira El pedazo sin Ahí está bien Ahí está Bocado No No Sandra Señores Una guerrera De verdad Sando Una mujer De campo Entre nada Ah Mira 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 Como parte La leña Eh Urián ¿Picando Leña y Todo Ajá Eh Eh Como yo digo Para ganas Pero cuando Hay que hacer La cosa No hay que hacer No hay que hacerla Jeje En los voy Listo No yo lo tengo No más Oye O cae los caderos Nadie Si O cae los caderos Se va Se va Se va Se va Se va Se va Cuando Cuando Vivo Vivo Pablo Si Si No hay que hacer Poco No hay que hacer No hay que hacer Si Usted puede ir Buscando Hasta la pala De El moro Ah Esto va Estar Pueblo Si El puerto De El moro Que De 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 Javier Campo Es Bellas Señores Miren Que precioso La Muy Pronto Van A ver Un Cambio Radical En La Casa De Verdad De Que De Que Queda Más Bonita Rosada Con Blanco Vino Con Blanco O Azul Con Blanco De Un Comentario Que 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 Queda Más Bonita La Casa De Que Le Gusta Rosado A 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 Rosado Fusio En Digo Y Aquí Sandra ¿Qué le estamos Echando? Aquí no se coge Mucho calor Echando sabanero Miren como se ve Eso Esa es Medias rústicas Monse Miguel Pateando Es de acá Y todo Es Sí Sandra Aquí está Muy frego Aquí afuera De verdad Cocinando Aquí La naturaleza El aire libre Aquí El humo Se va Lejos Sí Nani Para los que miren el video por primera vez Miren que hermosa vista Vista al mar Señores Hay que ver el morro Sandra Sí Vamos a pasar el morro Sí Mira Si hay que escapar Mira Se escapa Para que la hoja Entre para allá No Yo lo voy ¿Cómo pasó Esta semana Santa aquí Bien Gracias Bien ¿Vinieron las familias O estaban solitas Aquí? Estaban aquí solitas Porque yo no salí Yo no salí Ese día Ve Una muchacha Allí Sí Hicieron Habichuelas No Una muchacha Nos mandó Ah Ok Nos mandó Un poco Y la hermana En julio También nos mandó Sí Yo no hice Comigo Ya no Descobras Sí Porque una gente Solo Ya no podía Hacer eso Porque empezó Churrero Vamos 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 Para que le metemos una cara Allí Levántelo ahora Se mueve Levántelo Vamos Vamos Nani queremos Darle las gracias A una cuanta persona Que enviaron Gracias a Dios Hoy Con ayuda Gracias Sí Queremos Muchas gracias A Wilson Su familia Cargadiza Su familia Alex Su familia Wilfred Y también A Rufino Su esposa Allí en Puerto Rico Sí Les doy muchas gracias A todos Sí Por la ayuda Que me mandaron Muchas gracias A todos Que los quiero Mucho Entonces ya Vamos a poner La carne Arroz Y aquí es de sazón del moro ¿Es Sandra? Sí Ahí es de sazón del moro ¿Qué tiene sazón Sandra? Tiene sazón ranchero Sazón de color Que tiene como Espija Orégano Pimienta Ajos Ay espérate Me falta la cebolla Bueno señores Disfrutando aquí De la naturaleza En Cantabria Con Nani y Berto Vengan para acá señores Si alguno de ustedes Quieren venir para acá Con su familia Yo vengo para acá Todos los lunes Ya no cuantos lunes Que están comprometidos Con algunas familias Que vienen Pero si alguno de ustedes Quiere venir para acá No tenga vergüenza Que en realidad Lo traemos con mucho gusto Si usted quiere venir Por usted mismo También Me ayudó a Nani Me ayudó a Nani Aquí Está bien Pueden venir Pueden venir Un momento saludable Aquí con Nani Agregable Venir cuando quieran Y estos tomatitos Nani Vea Esos tomatitos Nani los cosecha aquí En esta mata Esos tomatitos Son buenísimos Para cocinar Ahí le echamos la cebolla Sandra Ahí le estamos echando El aceite Sandra Sí No mucho No un chito Para tomar el azúcar Ok ¿Este es el azúcar? Sí ¿No tiene una cuchara? Sí A mi mamá venía Pero no vino No vino nadie No Para que yo la viera No vino nadie Aquí tenemos Aquí tenemos los guandules Importados de palmerrada Mocas Y Sandra lo cosechó allá Así que ya ustedes saben Nuestro país es bendecido Miren cómo están los guandules allá En palmerrada Mira para allá Oh my God ¿Cómo se ve eso? Ese muro va a quedar pesado Bueno señores Ya se han delechado el agua Ahí Ahí está el sazón Miren Natural Natural Hecho por Nani Señores Miren Así es La colana Es el león En el brazo Ah Sí Mami busca el recaíto Que está Ensemillado Miren eso Bueno ya Sandra Enchueve el recaíto Sandra ¿Cómo se llama este recaíto? Mira Basta que esté ensemillado Yo lo amaro así Para que se quede como No haga este reguero de paja Entonces cuando ya bote el gusto Entonces yo lo saco Tú sabes Porque está lleno de semillas No había recaíto Ya conocimos Esta niña Ahí conoce Miren 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 Se levantó otra vez Están los tomáticos De Nani Señores Así es De Nani Se le echa la carne Si yo va a tener Adónde esa Andalguín Que estuviera de todo Este todo Estaba acá Tome Esto Bueno Pero esta pequeña No nos entiende No no Está como ascendiendo Ahora Sandra Es tu de vida Señores No sé cuál es mi misterio Sandra Pero la leña queda mejor La comida Ay sí Claro No ve que tú compras El pollo En la calle Con carbón Y sabe tan rico Y viene a veces Como así Como Como bien quemado Y eso no le hace daño Porque es Es madera Así Déjame ver La hojita La hojita De Nani De Guineo Ah ok Vamos a ver los mandules De Nani Ahora también Y la java Y la hojita de Guineo Para tapar Miren que paraíso Señores En qué paraíso Yo en Nani Aquí Y Berto ¿Qué tenías? ¿Holmigas? ¿Tenías hormigas? ¿Holmigas tenías? No Que esos huevos son calientes Ah Beto Muchos huevos ¿De Guineo? ¿De Guineo? Esos huevos son calientes Ah Hay una guinea Poniendo Beto Un saludo A esa gente Que lo quiere mucho Usted ahí Gracias Usted también Me quiere mucho Usted da su familia Sí Miren los guanduros de Nani Señores ¿Cómo van? Miren cuántas Pues eso está maduro Está maduro Sí, están llenos Sí, miren Eso está maduro Sí Y miren cuántas Javas también Miren la java Miren la java Cómo está ya Sí Miren Y a Nani ¿Qué le gusta su java? Sí, miren cómo está ella aquí Wow Miren qué gran cimeta Miren Ay Miren cuántas maduras Esa ni cuántas maduras Wow Todo eso es gran cimeta Miren la mujer Si Nani tuviera la tierra Si Nani tuviera De todo De todo Tuviera Te alcanzan Sí Bueno aquí van a ver Con su hoja Sí Para el moro Vamos por aquí Bueno le chota cilantro Señores Esas son de Sandra Mire Eso hay que probarlo De verdad La primera vez Que Sandra vino y cocinó Hace No hace ni un mes Hace No, no hace un mes Y de verdad que quedamos encantados Como veinte Como veinte En la cocina hoy Sí Como veinte Ya que estamos aquí Oye Bueno señores Miren cómo va quedando Ya la cocina Eh Julián Sí Esto va a quedar bonito Aquí estamos para javos Aquí estamos para javos Aquí estamos para javos Aquí estamos para javos Sí, sí Ya hemos montado eso Ya lo que yo voy a ir Mando a la paisiana Porque está haciendo las púlmaras Y va a hablar De nada Aquí nos lleva cemento ¿Tú sabes que eso le da sabor? ¿Cómo es Sandra? ¿Qué eso le da sabor a la comida? Sí Claro Porque tú sabes que en eso Hacen una cosa Que le llaman como ¿Patele? ¿Patele en hoja? ¿Patele en hoja? ¿Y lo hacen con esa hoja? Sí ¿Patele en hoja? ¿Y eso da mucho sabor? Y ¿Y cuando uno hace los bollitos Y con eso también? ¿El agua no está sucio? ¿Ese es el agua del arroz? Sí Sí ¿Qué hace con eso también? Con naturaleza es natural Señores Dios no se equivoca ¿Tiene un chinchín de agua más de lincia? ¿Qué te crees? Claro ¿Qué te crees? Sandra Ese moro se ve rico de verdad Bueno Es recadito como que no me ayudó mucho Cercaito no tiene mucho sabor No, no Se va a quedar bueno Se va a ver Se ve bueno y está bueno Yo lo sé Miren eso No le agarran Como ya es recado ya no tiene nada No le agarran Como era semillado Ya no está el rejón Y se le echa comida Ya el gusto lo botó Acuera Sí, ahora yo la vacía Eso es como le agarran A los ojos Este es el puerro Ese es el puerro De cocinar Echarle la carne Así es Miren Cosechado en el mismo patio Y eso tiene mucho Eso tiene mucho Que yo lo sembré Wow Miren Mira qué lindo Está precioso Huele rico ¿Entero o picadito? ¿Cómo se da? ¿Entero? Para sacárselo El niño Encocho entero Sí, voy Voy Beto La vida El campo es bello Señores Timan el fogón Es un cuchero De abajo Julián Es un hijo De Nani Beto Si hombre se ha bajado Aquí miren Incansablemente ¿Es Julián? Sí Hay que hacer algo Aquí Ya Beto Mi papá Y Nani Mi mamá Eso No lo quiero yo Eso está demostrado Con hecho ¿Qué es? Nani ¿Cómo se llama esa maestra? ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? Eso es paro No se le hace No se le hace No se le hace Bueno Según uno de ustedes Sabe Estos son Una chulería No, no El que viene aquí No quiere ir Y no me voy yo De aquí Es mañana Que nos vamos Si yo lo permite ¿Vas a acampar aquí hoy? Sí Vamos a acampar aquí Nos quedamos aquí Mañana Recogemos Y nos vamos Nos vamos a acompañar Yo a Beto Y Nani Aquí Yo es momento De tapar el arroz Miren Para que ustedes vean Cómo quedó ese muro Miren 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 ese bollito Hecho ahí Criollo Al aire libre Por Sandra Señores ¿Está preparada ya Para comer? Claro Ahí está el pollo Con tomatico Ahí no hay salsa No hay salsa Salsa No hay salsa No hay salsa Señores Miren cómo va quedando Esto aquí Sandra de verdad Que se hamerado Hoy Y gracias a Dios Que Nani hoy descansó ¿Es Sandra? Claro Es que eso hay que hacerlo De vez en cuando Muchachos Vengan a donde Nani Como le dije la otra vez Para que ella descanse Que no es una muy luchadora Trabajadora Vaya ahorita señora Que Nani me dice Que hay una poza Que está cristalina Que me ayuda a traer Que ustedes que no han ya Pusado se lo pueden dar Sí, allí Hay una poza Que está muy buena Aquí estamos Señor En tu presencia Y Sabiendo Señor Que estos alimentos Señor Tú los has proveído Señor Jesús Tú eres el que provee Todo Padre amado Así que En tus manos Ponemos Señor Aquellas personas Que no tienen el sustento De hoy Padre amado Ayúdalo Señor A que cada día Logren Conseguir Sus alimentos Padre En el nombre de Jesús Amén Bendícenos Señor Jesús Amén Que estos alimentos Sean de bendición Para nosotros Amén Gracias a Dios Primeramente A Sandra Que se fajó Ahí en el fogón Ya ustedes saben Señores Que no les gusta Beto 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 está impresionando Beto ¿Cómo está esa zona de Sandra? ¿Cómo está? ¿Eh? Esa zona de Sandra ¿Cómo está? ¿Qué? Esa zona de Sandra ¿Cómo está? Bien Bueno Señores no agonizando Nada que está Ahí va bañándose Que está ahí Señores vamos aquí Al pozo Con Nani A buscar agua Nani nos va a mostrar Otro pozo Que Nani dice Que hasta se puede bañar Ahí Un chaiquito Más para abajo Y allá Sandra También en el pozo Le va a lavar la cabeza A Nani Ay pues no está Palma la cana Nani Y En realidad Nani va a tener Está teniendo un día especial ¿Eh Nani? Ah sí Nani Saludos para José Prado allá Y su esposa Nani Qué belleza Guau Esa lima Esa es Criollo Esa es Criollo Esa es Esa es Qué bonita Esa mata Mira 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 Lo en salud Que está Esa mata Mira Mira Esa tierra bendita Aquí No No En realidad Esa es Tierra Mire Esa es Que hay unos limones En salud Y criollo Allá Tengo yo Tengo yo De la De los limones Tengo Mucha mata Son como 150 Y eso está Mira Full food Del Hay que sembrar También De los De los No hay mucha Mata El problema Es que Oye El criollo Allá Se está Se está Dañando Todo No Siempre Es que la gente Lota es demasiado Con productos Químicos Veneno Para quemar Y Eso Eso acaba Con todo Vea Esa 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 Sanica Sanica ¿Qué le llaman Anies? Sí Cuando Hacemos niños Comíamos Eso Nosotros Ah Y Una Que le llaman Carmoní Carmoní Ah Ah No Este no Este no Está tan Lejos En realidad Y ahí Y ahí Es que yo Busco Para lavarlas Y Para Tапiar ¿Nos podemos Tiar así? Te amo Sí No Está Estinta Si No Está Pues Tiene ¿Y Al Por Es ¿Y La Ve A Sí ¿Y Sí 1 pero no se agrega tiene una miren la chiquita miren la chiquita miren la chiquita es la máquina entonces la tira oh my god hay no no hay algo hay dios mío pero mucha y usted come nada no pero hay dios mío dios santo no pasa solo que jala en el agua y donde están las otras ahí venía tan tiene cueva los pozos parece que no 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 están aquí ahí abajo de la hoja ay vean miren cuidado abajo de la hoja están todas aquí pero grande que están miren la chiquita que dicen eso es ahora que está así después de la que cajeron sí porque no tenía no estaba sequecito sí la cojamos de aquí en donde claro esa agua está nítida ahí de aquí santo le va a lavar la cabeza a nani sí es una chiquita ahí se sienta nani y mami y mami porque la hoja que le cae del agua en pan no hay una nore por ahí arriba 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 allí en esa mara y en esa mara y en esa mara por 60 por 100 por 60 por 100 por 60 si hay una burra de los guineos ah eso es del hombre esa era la burrita de allá ahorita va y separe claro sí y separe todo eso ahí tenia eso todo sembrado de guineo de todo lo que pasa es que la azufa ya lo tiene de una manera que yo no puedo no 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 puede ya y la mujer que era de ahí tiene cáncer ay 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 yo no sé cuánto cáncer que hay la mujer de quien mano de gelo de gelo, caquera de gelo, tiene cáncer, ay si, que es algo madre y, madre y todo para la niña de allá, si, esa niña de iba a usar carrizo con ella, si, y yo también, pero había que dice el, los lunes, y baja y lo viene, porque ya no se puede durar, una semana ya no, lo vienen lo despachas, yo le trajeron una toalla, ay no, no, no la tengo aquí, y tengo toas que se me dejó, pero es bien rico de estar aquí, no, no, esto es un paraíso aquí, sentarse aquí vea como el agua que yo caiga el agua de un pozo ya no había agua y no así como aquí era lejos era lejos como de aquí a donde está la guagua y había que subir mucho más y yo te salgo no nos dio tiempo nada yo cogí candela que es rico esta frita si esta frita yo lavaba aquí cuando no tenía lavadora que lavaba aquí yo tuviera el pelo como usted me ayudara con mucho frito yo viviera aquí yo viviera aquí y hablara con el dueño de esto le dijera que me deje que me deje ponerle el cemento a esto aquí abajo y hacerle una una cosita ahí para para bañarse para cualquier cosa para los animales si ha sido una cosita bien bonita porque mire eso estaba ese quesito ahí hace días o sea que cuando lleve mucho nani le pone un muro un muro ahí de piedra y ya tú sabes bueno señores pero el nani va a quedar diferente hoy hay un camino por ahí eso se sale allá donde un señor que le dicen fino muy buena muy buena ay que rica nani yo creo que casi me la estoy bañando la cabeza ahorita me va a tocar y te va a meter la cabeza después que te va aguantando esas candelas bien digo que no voy a tocar yo lo que aguanté fue humo yo lo que aguanté fue humo la cabeza la cabeza es la que tiene que ofrecer linda ay suavecito el hombre no sabe mucho de eso ah pero tú yo estoy del lado tú eres la que tiene que no se pinta ese pelo tan hermoso no yo compré el tinte yo no lo he usado no y a mi mamá le compré uno pero la hermana mía no quiere darlo porque ella ya ni es perecilla uy no no le dan eso tampoco mi mamá está blanca y está en cana mi papá murió que yo sé hacer champú ah yo sé hacer champú acondicionador este jabón esta mujer sabe hacer de todo yo hago de todo yo hago de todo hasta traje de novia sabe hacer el traje de la boda de nosotros yo fui que lo hice wow ah pues también y de la damita no se van a dar la mujer ahí señora completa así porque si ah pues sea buena yo le dije a él ve pagándome toda la pelada que yo te he dado ah pero está bien ah que usted que le ha arreglarse todo me llegué a arreglar julia señores y por eeuu una pelada cuesta 30 o 40 dólares y la propina que no está si yo gato yo gato 40 35 y y 5 o 10 dólares de propina que pero esa boda es grande sí esa es la que está allá esa es la que está ahí esa es muy buena está preñada esa misma es juliana esa misma es juliana Estamos listos, no más para estar libre. Esto no más para estar libre. Con esto yo no voy a ir cerrando. Ay, no, ni te puedo parar, señor. Sí, sí, sí. Y si no, ella se mete por allí, el otro chaco de allí. Sí. Yo me voy a ir adelante. O vállese adelante, vállese adelante. Nosotros no vamos ya. Ellos ya todos mataron solo ese pelo. Esa es una matica que el chulo sembró allí. Yo no sé ni qué es eso. Si eso no es nacido, esto es sembrado. Sí. Esa es la margen. Sí, es un pelo bueno. Sí, es un pelo bueno. Mira cómo cae el agua. Cae de arriba. Sí, ese es lo que hay que limpiarlo. Yo le doy su limpiadita. ¿Nunca se seca ese? No, ese no. Ni aquel tampoco. Aquel porque los muchachos dueños de esos lo tienen así. Y le partían el chinaco que tenía entero. Por eso se llena lleno de cítico. Me voy adelante. Sí, vállese adelante. Aquí ya nos vamos. Hoy que hay dueño de juez porque se enfermó. Sí, nosotros llevamos almuerzo. Sí, nosotros llevamos almuerzo. Mira qué risolín. Ay, sí. Dios lo bendiga. Así es. Nadie, ¿a dónde te saco los ojos? ¿A quién? Sí. A una tía que se me murió. ¿Pero yo soy guay que tú? Sí. ¿Su mamá no lo tenía así? No. Una tía mía. La que le mochó la pierna. Que se le pudrió. Ella lo tenía como yo. Mamá, ya digan que estamos con un aplauso. Y yo no lo tenía. Una tía mía. Bueno, compañía. A mí está toda una princesa hoy. Gracias a Dios y a Sandra. Así, mi amor. No cocinar nada. No. Mami va maquillada hoy. Hoy es el día de ella. Pero mañana es mi cumpleaños. ¿Y es su cumpleaños? ¿Cuántos años? Yo no sé qué es misterio Pero esos monumentos de la Dominicana son así No Usted está joven cristiana ¿Me llevo esto lleno? Si quieres, sí De ese pozo se van a la saco No, 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 no No, 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 no Ahora vamos para allá Miren nosotros ese hermoso fregadero Ay, sí Quedó muy bonito Wow, miren eso Miren eso Miren eso Miren qué coquito En un momento no va a conocer a Nani Va a estar más bonita Va a estar enamorado de ella Ay, Beto Beto se ríe, Beto Aquí está trabajando en el fogón Julián, ¿qué van a hacer aquí? Le vamos a acomodar el fogón en el lindo Para que quede bien planito Sí Lo vamos a hacer La hormiga nueva Y Le vamos a eliminar la tierra Para que quede con cemento Pulido Ok ¿Se ve bien, señores? Esto es un proceso Tú sabes Miren Aquí usted está sentadito Y miren Aquí usted ve una vista Increíble Ella va a poner la rosa De entregar ahí Y ahí la pasa Y no va a caer Bueno, señores ¿Qué va a ver? Aquí va a Beto A ver si ya su esposa Nani Miren eso Ve a ver Miren, miren, miren Pero venga a Beto A ver si ya Nani Para que la vea Venga Pero ve Pero venga acá Vea, vea, señores Mira, Beto Mira qué belleza Miren Miren cómo está Nani Compadre Bueno Mira qué linda Nani está preciosa Nani Un saludo ahí Lo quiero mucho Que lo quiero Mucho Anda Beto Tira el suspiro Para Nani ¿Y qué pasa? Que se acuerda De los viejos tiempos ¿Eh Beto? Dígame Beto Beto Mira que está muy enamorado Mira, está nervioso ¿Qué te la veía a Nani Beto? No le va a decir nada Que está bonita Ni nada Bueno Que está muy linda ¿Verdad Beto? Exactamente Vaya Dele un abrazo Dele un abrazo Y dígale Ella qué bonita Un besito ahí Beto Un besito Beto Un besito Ahí no Beto Bueno Copad Venga Nani Está linda Nani El cambio de luz De Nani Señores Bueno Aquí está La maquilladora De Nani Gracias Gracias Sandra Miren Cómo quedó Nani Y el otro Me viene Charo Para acá También Que la va Ah La va a arreglar También Lo que ahorita Se pone más bonito Porque Ahí está Señores El momento Me ha esperado Así ¿Y cómo Haciendo Nani? Bien Bien Contenta Con ellos Aquí Que ustedes No iba a descansar Usted no va a hacer nada Nadie Cuénteme ¿Cómo se siente Con ese fregadero ahora? Bien Bien Muy contenta Mirenlo ahí Señores Miren cómo quedó Muy bien Ese fregadero ahí Gracias a Dios A Julián Su esposa Sandra Así es Y Anani Tiene su fregadero Ahí por delante Ahí Muy campestre Qué linda Y Anani Quedó como una princesa Muy linda Bueno Ay Espérate Yo tengo que estar conmigo Oye Ustedes saben Alberto Está Que no se lo cree Está Alberto Compay Venga Ahí está Sandra Con Anani Y Beto Mírenlo ahí Y de verdad Que es un privilegio Dígan adiós a la cámara Ahí Adiós Adiós Sí Bueno señores De verdad que voy La hemos pasado Súper aquí Bueno señores Aquí Hemos llegado A la parte final Del video Gracias a Sandra A Julián Que han venido hoy A compartir con Anani Berto Sandra de verdad Adornó a Anani Como pueden ver Julián se fajó Ahí con el fregadero Y Beto y Anani Están contentos Ahí Van a amanecer aquí Ellos hoy Así que le agradecemos A ustedes de verdad Y le motivamos Aquellos que Que están pensando Lo de venir para acá Compartir con Anani No se van a arrepentir No se van a arrepentir Que vengan Que Anani Y Beto Son gente muy de nada Esto es maravilloso Y con dos personas Demasiada humildes Son una maravilla Ahí sí Que Dios me lo bendiga Los dos Está bien Bueno mis hermanos Estamos aquí ya Voy a partir Y para aquellos que ven Por primera vez Los videos Voy a grabar el camino Para atrás Para que vean Como es llegar Para acá Y si así Si alguno se motive Y quiere visitar Voy a hacerlo La vida del campo Es bella Señores Le pedimos por favor A ustedes Que apoyen este canal Que compartan estos videos Díganle a las personas Que se suscriban Las personas que usted conoce Ayúdenos a crecer Para seguir mostrando Los bellos de la vida del campo Y también Ayudando a las personas Que necesitan Mañana si os quiera Vamos a un día Arcadio Allá en Tubagua Y Francisco Y le vamos a llevar Una comprita Allá al Cayo También Así que esperen El video de mañana Allá en Tubagua Y De verdad Que es una bendición Estamos aquí Señores Desde Puerto Plata República Dominicana En Cantabria Y aunque ustedes No lo crean Estamos A unos 10 15 minutos De la ciudad No lo crean 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 La garza. Estamos cerdos. Que conozco más lindo. Están los guandules ahí. Los vehículos ya están aquí, señores. Para subir para acá tiene que ser 4x4. Flor es más hermosa. Flor es más hermosa. Flor es más hermosa. Flor es más hermosa. no lo voy a decir no de nada no lo voy a decir no no lo voy a decir no por acá arriba hay un pozo de agua allá, ahí debajo de esa mata donde ven esas cubetas ahí miren los famosos bambú se dice que donde hay bambú hay agua subterránea mayormente más bambú por aquí adelante aquí en realidad donde hay bambú se pone es un pozo también natural que hay ahí por acá hay otro pozo un pozo natural son como unos 5 o 6 minutos caminando y y y y y y y doña cómo está estamos bien gracias a dios dios me lo bendiga le grabamos guanduli ahí bien gracias a dios nos vemos amén y miren señores ya hemos salido aquí a la calle principal en dado caso que quieran venir o que vengan un vehículo bajito lo pueden dejar aquí en la calle estacionada y no le pasa nada y subir a pie sobre lo contrario vehículo 4x4 así que gracias por estar ahí que dios me lo bendiga mucho y será hasta la próxima si así el señor lo permite y y y y y y y